Venimos de la oscuridad, venimos del infierno, toda la secta bizarra ha llegado para acabar con todos, vamos a hacerlos pasar de un infierno en la tierra, hermanos apocalípticos, somos el ejército de la oscuridad, el ejército del dolor, de la desesperanza, la secta, la secta, la secta, la secta, la secta, nos va a caer una maldición, algo horrible, horrendo, ¡Suscríbete al canal!